Mañana voy a marcharme Voy a decirte adiós, te juro que Esta vez es para siempre Mañana voy a escuchar por fin La voz de la razón dentro de mí Que me dicen que me vayas Esta noche será la última vez Que te bese de los labios a los pies Se rompió el amor de porcelana Somos como el fuego y el alcohol No debemos estar juntos tú y yo Somos solo penas y batallas Pero hoy quiero amarte sin pensar Y esto es Javier Salas Ay, ay, ay Mañana Seré un extraño No volveré a llamarte nunca más Aunque me maten las ganas Mañana Seré más fuerte No volveré a tus brazos nunca más Aunque me lo grite el alma Esta noche será la última vez Que te bese de los labios a los pies Se rompió el amor de porcelana Somos como el fuego y el alcohol No debemos estar juntos tú y yo Somos solo penas y batallas Tuvimos buenos tiempos Es verdad Es verdad Pero no queda nada ya De esos momentos Nada Que nos pueda Salvar Esta noche será la última vez Que te bese de los labios a los pies Se rompió el amor De porcelana Somos como el fuego y el alcohol No debemos estar juntos tú y yo Somos solo penas y batallas Pero hoy quiero amarte sin pensar En mañana No debemos estar juntos tú y yo No debemos estar juntos tú y yo No debemos estar juntos tú y yo